piel firme y sin puntos negros con mascarilla de gelatina luce 1 piel suave firme y sin puntos negros seguramente esto no llama demasiado tu atención pero si lo hará los usos que en esta ocasión te acercó para conseguir una piel firme y sin puntos negros te estoy hablando de la mascarilla de gelatina así es amigos hoy aprenderemos cómo elaborar esta buena mascarilla una de las mejores te lo recomiendo ya que te deja la piel suave firme y sin puntos negros empecemos entonces con su fórmula y preparación sabes para qué se utiliza la gelatina en tratamientos de belleza y salud de la piel para eliminar puntos negros es ideal para pieles grasas para suavizar la piel y devolver elasticidad y firmeza al cutis ya que aporta colágeno en nuestra piel hoy te mostraré cómo se preparan dos mascarillas altamente efectivas con gelatina mascarilla casera de gelatina para combatir puntos negros que necesitaremos mascarilla casera de gelatina para combatir puntos negros dos cucharadas de leche dos cucharadas de gelatina sin sabor preparación 1 limpia tu rostro con agua tibia para que los poros se abran bien cerca con una toalla 2 con ayuda de una esponja vegetal exfolia suavemente tu piel por cinco minutos 3 mezcla ambos ingredientes dentro de un recipiente hasta que se forme una pasta 4 aplica con un pincel sobre tu rostro deja actuar por 15 minutos retira como si fuese una tira luego enjuaga con agua fresca 5 continúa exfoliando tu piel por 10 minutos de esta forma conseguirás que poco a poco se desprendan todas las partículas que forman esos molestos puntos negros 6 repite hasta dos o tres veces a la semana mascarilla casera de gelatina para suavizar y reafirmar la piel ingredientes clara de un huevo 2 cucharadas de gelatina sin sabor preparación 1 mezcla los ingredientes dentro de un recipiente y revuelve bien 2 aplica sobre tu rostro con ayuda de una brocha o pincel deja actuar por 20 minutos 3 retira con cuidado y luego enjuaga con agua no olvides aplicar crema hidratante si tienes alguna pregunta sobre este vídeo por favor déjala en los comentarios trataremos de responder a la mayor brevedad posible no olvides compartir este vídeo en facebook twitter y pinteres hasta pronto